¡Oye! ¡Borbolito! ¡Borbolito esta salsa! ¡Y que te voy a rogar! ¡Qué bonita es mi que na' un beque! Sí, bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un mami, es un universo ¿Y qué? No hay ningún detalle Que te haga sentir contenta Te crees muy linda La más bella del planeta ¿Crees que no puedo Conseguirme otra más buena? Y sentirás el beque cuando la vea Por bonita es la salsa ¿Crees que te voy a rogar? ¡Qué bonita es mi que na' un beque! Sí, bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un mami, es un universo ¿Y qué? De cualquier matojo puede salir un conejo Me subestimate y mira este bongo que tengo Mira esa carita y ese cuerpo Alzo perfecto Y sin cirugía vino completa del cielo ¡Completica! Sí, bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un mami, es un universo ¿Y qué? ¡Oyero! DJ Lionel Y mis universo Nación de Valencia Lotería de cirujano ¡Más la Madrid! ¡Más la patroca! ¡Más la patroca! ¡Samuel, Sara, Natalya y Steven Fernández! ¡Los de Yair! La gente de afuera para entrar Están esperando y los de adentro vacilando Está sonando La furia musical display Ella es la hembra que todos quieren tener Y el que la tenía no la aprovechó Mucho partida es el que dejó perder Por andar tratándola como una opción Salió pa' la calle en gaspita de sol Pa' no perder el tiempo un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio la bebé Ella se reveló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tiene en el DM explotado DM explotado, no insista Ella se reveló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado Ella no quiere ser segunda opción Ser primera en la lista Sabe que es exclusiva y no cualquier Payasó la conquista Ella ya me mandó la ubicación Me dice que está lista Que esta noche me va a dar el placer De que yo la desvista Ella se reveló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tiene en el DM explotado DM explotado No insista Lo que ella quiere es Oh papi Oye no quiere a nadie que la ande celando Ay Cupido Como que me tiene rabia a mi Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Muy bueno Ay Cupido Lo que manda no sirve pa' nada Yo creo que lo voy a demandar Yo no sé que le pasa conmigo Ay yo quiero una vaina firme pero nada Está difícil Siempre llega la persona equivocada Ay yo me voy a hacer un rezo Porque ya no aguanto esto Ya me da esta risa Ve que pasa a ver Ay Cupido Como que me tiene rabia a mi Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo DJ Leonel El par de cara de Valencia Ay Cupido Como que me tiene rabia a mi Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Ay Cupido Lo que manda no sirve pa' nada Yo creo que lo voy a demandar Yo no sé que le pasa conmigo Ay mandame un amor que no me dé problema Ay yo me sí Solo pido que me quieran Que me quieran Óigame señor Cupido ¿Cómo? Que será lo que le hice Mándame algo bueno Una vaina firme Ay Cupido Como que me tiene rabia a mi Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Conmigo Ay esto es muy pesado Me estoy aburriendo de tanto que lo he intentado Mejorando solo que andar mal acompañado Que va Me enamoro otra vez Ay Cupido Como que me tiene rabia a mi Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo ¡Oh! 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 El gran regreso de la furia musical Display, la que no perdona Víctor Gallardo y Chirli Tú me estás haciendo pecar pero yo como hago Me gustas y apenas enteré mi novia me bota, me zafa, me multa Tú me tienes mal y me tienes flechado como nunca, nunca No sé qué pasó, se salió de control mi locura La foto que subiste ahí, bájala, bórrala Mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montaste ahí, quítala Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ahí dale, dale, elimina rapidito, dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado, mi perdición La foto que subiste ahí, bájala, bórrala Mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor Que qué, viejito Camargo, Wilton Jaime y Tato Carrascal Ese de la foto no fui yo Igual, cuanto y más, cuanto y menos Que tal amigas y amigos bailadores Se presentan de ustedes La Furia Musical Display Y de Sacramento, Jesús Vargas Y su linda Cindy, comadre Si me cancelan el contrato Va a ser por tu culpa Tu culpa No sé ni qué hacer Y mi corazoncito te busca Te busca Esta vaina a mí no me había pasado Pero nunca Nunca Es un secreto peligroso Pero a mí me gusta La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montaste ahí Quítala Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ahí dale Dale, al eliminar rapidito Dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado Mi perdición La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor John Rojas El líder El líder Cayo Fimo Carlos Lora Y el doctor Pedro Domínguez 24-7 ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.